¿Qué es la pena más adecuada para fijar la responsabilidad? ¿Qué es la pena más adecuada para fijar la responsabilidad? ¿Qué es la pena más adecuada para fijar la responsabilidad? Como un segundo punto de la resolución, hacemos conocer a los familiares de las víctimas que tienen el derecho, en función del artículo 11bis de la 2460, de controlar la situación de la pena. ¡Gracias!